Secretos de consagración Quauhtémoc moctezuma quetzalcoatl consagración Quauhtémoc quetzalcoatl moctezuma consagración Quauhtémoc quetzalcoatl moctezuma consagración Quauhtémoc quetzalcoatl moctezuma consagración Aquí se alcanza a ver Y esto se llama consagrar el espíritu, el alma, la esencia Aquí se ve como están desfilando hacia el sol, mira Estoy grabando esto que se llama consagración Por cierto que aparece una cruz No sé si es la cámara pero nunca la había visto Aparece como una especie de cruz o una X Parece que estamos participando en una consagración No sé, consagración de poderes Pero aquí se ve como van siguiendo Se van alineando Van como desfilando, marchando en forma de Como desfilando hacia Es como consagrar el nombre de quetzalcoatl Consagración en nombre de quetzalcoatl, deidad suprema Dios Suprema